Mira, yo diría que hasta este momento no logro observar señales políticas concretas de la existencia de un diálogo. El Congreso me parece que está en otra dinámica y tiene otra perspectiva de la lucha contra la corrupción, en la que pareciera que ese problema no es un problema urgente. Recordemos que parte central de las campañas políticas cortas, es cierto, que se desarrollaron por parte de los candidatos, estaba este tema de agilizar la tramitación de las acusaciones constitucionales contra estos personajes que están ahora todavía en la Junta de Fiscales Supremos o que eran parte del sistema de justicia sea porque eran jueces, fiscales o integrantes del antiguo Consejo de la Magistratura. Esa línea de intervención del Congreso, en realidad, yo no la logro ver. Más bien, lo que el día de ayer nos hemos enterado es de que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular ya ha designado a los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales y está nada menos que el señor Carlos Mesía y la señora Marta Chávez. Es cierto, las fuerzas políticas que han obtenido una representación parlamentaria tienen el legítimo derecho de hacer una designación de sus integrantes. Pero lo que nos ha llamado la atención es que se termine designando a alguien que fue uno de los abogados del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que es justamente una de las personas que tiene que pasar por el proceso de acusación constitucional en esta subcomisión de la que su ex abogado es integrante. Es decir, si eso no se llama conflicto de intereses, en realidad habría que redefinir ese término. Pero me parece que más allá de esa circunstancia que pudiera resultar anecdótica, pero particularmente grave, el hecho es que creo que el Congreso no tiene ningún interés. No tiene ningún interés, porque si no, me parece que desde el momento de esa instalación, que fue más o menos finales de marzo, inicios de abril, no tengo la fecha exacta, en realidad ya el Congreso hubiese tomado la decisión de apurar este tema, de priorizar este tema, como en su momento tuvo la decisión de apurar y priorizar el tema de los taxis colectivos. Es decir, ese asunto creo que se proyecta como uno de los problemas en donde no queda claro cuál va a ser la decisión. Más allá de que Mesía y Marta Chávez se integren en la subcomisión de acusaciones, en realidad yo comienzo a sospechar que va a haber problemas y dificultades importantes para que el Congreso en esa legislatura saque un resultado concreto y por lo tanto le permita al Ministerio Público primero, Fiscal de la Nación y luego al Poder Judicial, juzgar a estas personas que hace mucho tiempo deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia y no sentada en instancias jurisdiccionales.